¿Cómo recuperar mi cuenta de Gmail si olvidé mi contraseña? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si por algún motivo se te perdió o ya no recuerdas tu contraseña de Gmail o de tu cuenta de Google. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en un buscador, como lo puede hacer Google Chrome, y después vamos a buscar cómo recuperar mi cuenta de Gmail si olvidé mi contraseña. Así lo escribes tal cual, todo completo. Y el primer enlace te va a aparecer support.google.com y después vamos a entrar aquí en el enlace. Vamos a esperar a que se cargue este artículo. Y aquí vamos a encontrar todos los pasos que tenemos que seguir si nosotros queremos recuperar nuestra cuenta de Google o de Gmail. Voy a deslizar hacia abajo. Aquí el primer paso será entrar en esta página que dice Recuperar tu cuenta de Google o Gmail. Entramos en ese enlace y esto nos va a llevar a esa sección en la cual tenemos que escribir nuestro correo electrónico. Vamos a escribirlo. Después de que termines de escribirlo, presionas en continuar. Y aquí te va a pedir que escribas tu contraseña. Pero como en este video te voy a enseñar qué hacer si olvidas tu contraseña, presionamos en probar otra manera. Esperamos que se cargue. Y en mi caso, en mi cuenta, me permite recuperar mi cuenta utilizando el bloqueo de pantalla. Este es el pin que yo utilizo o la contraseña que yo utilizo para mi teléfono. En tu caso de que no parezca esto, puede que te pida que ingreses un teléfono o algún tipo de correo electrónico alternativo. En dado caso de que tú ya tengas enlazado tu número de teléfono, correo electrónico, en mi caso yo tengo un pin. Básicamente cualquier otra información que puedas utilizar para comprobar que tú eres el dueño de la cuenta. Si no tienes la autenticación de dos pasos, un correo alternativo o un segundo correo, si no tienes también tu pin o ninguna de esa información, va a ser muy difícil para Google recuperar tu cuenta sin tu contraseña. En mi caso me aparece esta opción, la cual dice recuperar tu cuenta, simplemente con el bloqueo de pantalla, pero supongamos que tampoco tengo eso. Presiono en probar de otra manera y listo. En este caso Google ya comprobó que yo soy el propietario porque reviso mi teléfono. Presiono en continuar y ya me permite cambiar la contraseña de mi cuenta. Ya puedo crear una nueva contraseña y de esta forma es como he recuperado mi cuenta de Gmail. Recuerda que en tu caso puede ser diferente, a ti te puede pedir tu teléfono, vas a escribir tu teléfono y te va a llegar un mensaje, puedes que te pida un correo alternativo, te va a llegar un correo el cual te va a pedir un código, tú entregas toda la información y listo. Así de fácil es como puedes recuperar tu cuenta de Gmail si olvidaste tu contraseña. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios.